¿Qué es la mejor forma de hacer política económica y social? Como dice el RIMISP, la mejor forma de hacer política económica y social es dialogando. Yo creo que este concepto es un concepto de una enorme importancia para la aplicación de todas las políticas públicas. En el caso del campo, precisamente en la misión para la transformación del campo hicimos mucho énfasis sobre esto que llamamos el desarrollo rural participativo. Digamos, cómo a partir de las localidades, de los intereses y de los proyectos de vida de las comunidades, se pueden construir mecanismos para hacerlo realidad. Con su activa participación, o sea, como agentes de desarrollo productivo, como agentes de desarrollo en general. Yo creo que ese es el punto fundamental. Digamos, sin el diálogo no se obtiene una información plena sobre cuáles son los intereses de las comunidades. Y tampoco se tiene la forma también de ver las diferencias y por lo tanto de concertar las diferencias. Entonces, el diálogo enriquece, o sea, enriquece las políticas públicas porque permite precisamente conocer plenamente la diversidad de visiones y a partir de ahí buscar cuál es el punto de consenso común que hay que avanzar. Bueno, aquí ha habido ya y va a haber otras presentaciones que muestran experiencias concretas de todo este tema de la participación ciudadana en las políticas públicas y en particular las políticas de desarrollo rural. Yo creo que esto es un tema que es bastante nuevo, finalmente en la forma de incorporarlo como en el centro de las políticas públicas. Y ese es el aporte precisamente de este proyecto. Entonces, yo creo que lo que esto nos aporta a todos es precisamente una visión de cuáles son las experiencias positivas, cuáles son las experiencias negativas o los aspectos positivos y aspectos negativos de las experiencias para ir aprendiendo como comunidad latinoamericana la mejor forma de hacer estos trabajos. Bueno, hay distintas formas porque el acuerdo de paz se incorpora dimensiones políticas de distinta naturaleza, pero también, y me voy a referir en particular a lo que se llama el acuerdo 1, el acuerdo sobre desarrollo rural. Y yo creo que ahí lo que está es precisamente la tarea de construir un desarrollo territorial participativo. O sea, digamos, de que las comunidades tengan una voz muy fuerte en lo que se debe hacer para apoyarlas y el Estado, digamos, interactúa con ellas. Y hablando del Estado, hablo del Estado en todos sus niveles. O sea, el Estado Nacional, el Departamental, el Municipal, para llegar a las comunidades. Entonces, las comunidades en ese acuerdo son actoras centrales de su propio desarrollo y su propio desarrollo social. Por ejemplo, son actoras, digamos, en el sistema educativo, en el sistema de salud, o en el cuidado de la infancia, o en el cuidado de los mayores. Es también actora en materia de desarrollo productivo. O sea, las asociaciones de productores deben convertirse en los agentes principales de desarrollo productivo de las regiones. Porque, digamos, a través de la asociación se logran muchos resultados altamente favorables, mucho más favorables que, digamos, que el mercado tal como lo produce normalmente. Y, bueno, también hay asociaciones para permitir el desarrollo de la infraestructura. Precisamente hablaba yo hoy del modelo de los que llamaban los camineros de la Federación de Cafeteros de Colombia, que es un sistema por el cual se, digamos, el mantenimiento de las vías terciarias la hace la comunidad misma. O sea, a través de un servicio al Estado. Y así sucesivamente, digamos, en todos los campos es posible pensar en la forma como la participación se convierte no solamente en una voz de la comunidad, sino en una forma de realizar las cosas. O sea, es voz y acción. Gracias. 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 Gracias.